Hola a todos, soy Sofía Durán, jefe de proyectos de IMED y hoy les mostraremos el avance de obra del mes de mayo de nuestro proyecto Aliaga, ubicado en Juan de Aliaga 435 Magdalena. Nos encontramos en un avance del 87%. Nos encontramos en el piso 19, donde estamos realizando el terrazo en la piscina. Los departamentos en todo el edificio están al 95%. Ya está instalado todo el equipamiento de cocinas en todos los departamentos. Somos IMED y aquí en Aliaga 435 estamos construyendo tu próximo hogar.